Un cordial saludo para todos nuestros maestros y maestras del Distrito de Santa Marta. Hoy queremos informarles acerca de la cancelación de salario con aumento salarial, el reto activo y las primas de vacaciones. Antes que el Ministerio de Educación Nacional hubiese enviado un mensaje que a nosotros nos estamos preparando como lo hemos hecho siempre. En ese sentido, al expedirse el decreto de salario para el aumento salarial a los maestros colombianos, hemos dispuesto en nuestras oficinas todas las condiciones para cumplirle a los educadores. Bajo la orientación del Ministerio y con soporte lógico y nuestro equipo técnico, hemos venido trabajando intensamente. El Ministerio de Educación Nacional ha entregado unas orientaciones, hizo un primer taller. Luego ha dispuesto que el día 20 al 22 de este mes se realizará un nuevo taller presencial con los funcionarios que manejan la nómina del Distrito de Santa Marta. Nosotros estamos muy pendientes, trabajando intensamente. Incluso nuestros funcionarios no están atendiendo público para garantizarle al Magisterio la cancelación de sus derechos salariales y de su pleto activo. Inicialmente hemos pensado en el aumento salarial, el nivelado con el mes de junio.